¡Vamos a viajar en una nave espacial! ¡Por el cielo azul, Mini Einstein! ¡Monten todos listos a explorar! ¡Tanto que encontrar, Mini Einstein! ¡Una misión tenemos! ¡Empiecen el conteo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Todos a la nave! ¡Motores a encender! ¡Vamos a viajar en una nave espacial! ¡Por el cielo azul, Mini Einstein! ¡Monten todos listos a explorar! ¡Tanto que encontrar, Mini Einstein! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Mini Einstein! ¡Tú también! ¡Mini Einstein! ¡Sí! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Vamos!